hola hola mi querido bestie cake que cómo están bienvenido una vez más a este su canal Belkis Cake para todos mis fieles suscriptores que han estado aquí muchísimas gracias y para las personas que no me conocen mi nombre es Belkis Jiménez soy cherry postera especializada en todo lo que tenga que ver con el fabuloso mundo del azúcar también quiero decirte que estas son clases tutoriales para todas esas personas que quieren aprender todo lo relacionado con la repostería y que quieren iniciar en este fabuloso mundo ya sea para su casa o para su negocio en el día de hoy traemos una clase muy importante que a todos me gustaría que le prestara mucha atención y que verán el vídeo desde el principio hasta el final no es lo único que tiene que hacer para estar en estas clases es suscribirte activar la campanita para que siempre que nosotros subamos uno de nuestros tutoriales tú estés al tanto de cada uno de ellos y no te pierdas ninguno así que busca lápiz y papel siéntete como escucha cada detalle que te voy a decir y no te pierdas ninguno porque en el día de hoy le voy a enseñar como ustedes desglosar una receta más bien llevarla de gramos a taza o de tazas a gramos así que busca lápiz y papel y comenzamos bueno mi bicicleta fíjense quizá todos ustedes me dirán pero que usted hace o belkis como muchos me dicen que usted hace con todos estos utensilios fácil es lo que vamos a utilizar pero antes de comenzar con esta clase yo le quiero enseñar esta cantidad de libros esto es una parte muy mínima de todos los libros que tengo de receta de cocina de tutoriales de información son libros importantes están en el idioma español como muchos también están en el idioma inglés son escritos por grandes de posteros grandes chefs y quise enseñarle porque muchas veces cuando nosotros comenzamos en esta carrera lo que hacemos es que vemos un canal de cocina vemos una receta en una revista en un libro etcétera etcétera pero muchas veces no sabemos cómo desglosar cada libro cómo desglosar esa receta vemos que aquí en la foto está muy lindo muy apetitoso muy llamativo y tú piensas quiero hacer esa receta pero cuando abren la receta resulta que en tu país todas las recetas la miden en gramos y el libro te dice que es en taza o puede ser que en tu país lo midan en taza y el libro te dice que es en gramos entonces ahí viene la confusión donde no sabemos cómo desglosar la receta y entonces ese pan que tengo aquí o ese postre tan bonito que tengo aquí se me va la inspiración y además me quedo suspirando ay no lo pude hacer porque porque no supiste desglosar la receta no es saber cocinar no es saber hacer una receta la hice y punto es saber el porque saber medir en la repostería se utiliza mucho la física hay mucha matemática y hay mucha química porque se aquí en la cocina donde tú mezclas y te das cuenta y practica lo que es la química al mezclar un inglés un ingrediente con otro entonces por eso es nuestra intención para las personas que no pueden ir a una escuela a aprender pues aquí ustedes lo tienen que aprender o tienen como aprenderlo sin tener la necesidad de moverse de ningún lugar entonces también quiero decirle reiterarle porque siempre se lo he dicho es que aquí tengo un juego miren estos son un montón de tazas medidoras estas tazas para las que no saben o vienen por primera vez les repito son tazas para medir sólido ya sea harina ya sea azúcar ya sea granos esto es para medir sólido estas tazas que vienen en diferentes formas espero que ustedes la puedan ver esta que tienen este tipo de modelo son para medir líquido porque la diferencia de una y de otra porque aquí puede haber una taza y aquí también pero entonces cuando yo he hecho una taza queda el rato lo que me dice si es líquido y lo que me diferencia es el espacio que hay después que tú mide una taza entonces por eso no son recomendables de medir líquido aquí aparte que esta taza medidora de líquido tiene lo que el litro y lo que es mililitro el cual esa medida se usa mucho en los líquidos es importante que ustedes tengan sus utensilios echen el cochinito y compren sus utensilios compren su taza medidora compren sus estas cucharas de medir poco a poco adquieran sus utensilios en la repostería para si usted toma esto en serio usted necesita tener sus utensilios para trabajar entonces es muy importante también yo tengo aquí lo que es una balanza entonces una balanza una pesa en algunos países en el país mío a veces le dicen una pesa un peso en mi país en las bodegas los colmados en los ventorrillos tienen de esto y le dicen peso o sea como le llamen en su país pero ya ustedes lo ven ustedes sabrán como le dicen en su país esto es muy importante a la hora de utilizar de utilizarlo en la repostería siempre se va a utilizar fíjense si usted solamente quiere ser un repostero por hacer un potro en su casa perfecto si usted quiere ser para agradar a sus amigos hacer una receta a través de un libro perfecto pero cuando usted está elaborando esa receta puede ser que se le presente x situación y usted no sepa como resolverlo y por eso es que aquí le damos clase y le explicamos punto por punto es muy importante que ustedes tengan esta balanza y que aprendan a utilizarla para que aprendan a desglosar una receta porque si usted quiere ser un repostero que puede trabajar en una repostería o que su negocio expandan a través de su casa es necesario que ustedes tengan una balanza para que pesen cuando yo comencé comencé solamente pesando de a una taza hoy en día peso en esta balanza y en otra más grande entonces si usted quiere esparcirse es bueno que tengas una balanza existen balanzas de digitales como también esta para mí la más efectiva son este tipo de balanza entonces ya dicho todo esto vamos a la práctica y a enseñarle a ustedes como ustedes van a desglosar una receta vamos a coger una receta a la sala cualquiera de uno de estos libros y vamos a desglosarla vamos a llevarla de gramo a taza y de taza en gramo y así cuando ustedes se le presente la situación no tengan el problema y sepan y no estén siempre que no pueden hacerla o llamando al profesor profe como puedo hacer esto o la receta dice en gramo está en taza o sea ese problema lo vamos a solucionar ahora fíjense mi bicicleta de todos los libros elegí este mirenlo ahí dicen 300 mejores recetas de chocolate es de Julie Hanson yo se lo recomiendo solo que este libro está en inglés pero es muy bueno es una enciclopedia del chocolate estuve mirando y quise escoger una receta que fuera fácil porque no quiero prolongar el video entonces escogí esta creo que es de una receta de unos biscuits que más adelante la voy a hacer con ustedes el asunto de los libros todo repostero todo como toda carrera todo profesional necesita leer porque los libros nos enriquecen y es bueno siempre tener libros de recetas leer y conocer más de grandes reposteros aquí en esta receta me dice que yo voy a necesitar una y media taza de harina todo uso entonces yo voy a coger aquí miren aquí tengo harina y aquí tengo mi taza medidora que equivale a una taza esta que está aquí esto es una taza medidora para el sólido que voy a hacer me dice que necesito una y media aquí tengo una taza los huevos de tazas todos traen su diferente size diferentes medidas entonces déjenme buscar lo que es media taza aquí está aquí aquí yo tengo media taza y una taza entonces como la receta me dice que necesito una y media taza pues vamos a medir a ver pero que sucede la receta me dice que una y media taza pero aquí donde yo vivo por ejemplo se usen gramos y yo necesito saber cuánto es una y media taza en gramos que hago por eso tienen que tener tanto la balanza como la taza yo voy a coger la harina la voy a llenar al máximo miren ahí voy a hacer esto y la voy a poner al ras miren así ahí hay una taza y la voy a poner aquí en el peso ven ya puse una taza y ahora voy a coger de mi juego de taza medidora la que dice media taza y hago lo mismo la pongo al ras y la echo aquí junto con la otra entonces ya va aquí en el peso me dice que yo tengo cuatro cinco seis onza me lo está marcando en onza déjeme ver si mi asistente me pone aquí un poco la cámara más acercada para que ustedes puedan ver vamos a ver ahí está ahí está yo quiero que ustedes vean va yo quiero que ustedes vean déjenme organizarlo ahí está miren ahí yo puse la una y media taza me dice que tiene cinco seis este puntito chiquito que están en esta parte de arriba de su balanza me indica la onza y estos puntitos chiquitos que están aquí abajo en la parte roja me indican lo que es gramo entonces y la parte de arriba los números grandes son lo que me indican lo que es libra es importante que su peso tenga esas tres medidas si compran este tipo de balanza pero si la compran digital perfecto pero a mí no me gusta mucho la digital porque suelen fallar entonces aquí tienen cuatro cinco y seis onzas que equivale o sea mi taza y media equivale a seis onzas pero también si la llevo a gramo me equivale aquí tengo dice el peso que aquí son cien ciento cincuenta en cuenta es aquí y aquí me dice que son ciento setenta y cinco gramos vamos a ver efectivamente ahí me dice que son ciento setenta y cinco gramos o sea que una tasa y media de harina todo uso equivale a ciento setenta y cinco gramos pero si también lo quieres llevar a onzas son seis onzas espero haberle explicado esto bastante bien bueno dice que que para continuar fíjense aquí en mi libro me dice que yo necesito un cuarto taza de azúcar granulado voy repito pero eh yo quiero saber cuánto pesa un cuarto taza en gramos o me pide que yo necesito eh cuatro cien gramos de de azúcar pero cuánto pesa cuánto es cien gramos de azúcar en taza perfecto vamos a comenzar primero con medir cien gramos de azúcar en taza aquí está voy echando en la balanza si estuvieran cada quien en una balanza no se imaginan lo que ustedes se ahorran ahí está yo tengo ahí ya le eché ve aquí está eché la azúcar mirenla ahí y aquí en el peso me dice que ya tiene cien gramos que hago voy a tratar de llevarla a taza vamos a ver cuánto equivale cien gramos voy a echarla al pasito que no se me caiga ni un granito del azúcar para que no pierda la medida porque también si se cae va perdiendo medida quiero que todo caiga dentro de la taza perfecto ahí está no es una taza entonces pero y cuánto son cien gramos déjame ver con tres cuartas no es tres cuartas cuánto son cien gramos y creo que son dos cuartas dos tercios ahí está efectivamente déjeme ver no le falta vamos a seguir aquí con media taza ahí está entonces son media taza de azúcar cien gramos perfecto pero mi receta me dice ya sabemos que media taza de azúcar perdón media taza de azúcar es igual a cien gramos que también equivalen a cuatro onzas pero en mi libro yo tengo una receta que me dice que necesito un cuarto taza de azúcar pero aquí yo no sé medir en taza pero igual si tiene la taza medidora ya tú no tienes problema para medir porque solamente tú coges tu tacita ella lo dice aquí un cuarto y ya la tiene pero qué tal que tampoco tenga la taza medidora pues con una cuchara supongamos tú vas echando en tu balanza un cuarto taza un poquito o vas echando azúcar y te vas a dar cuenta que son cincuenta pero cuando tú la llevas cincuenta gramos vamos a ver si es verdad yo voy a coger un cuarto taza a ver si no nos equivocamos lo pongo aquí y lo he hecho efectivamente son cincuenta gramos de azúcar que equivalen a dos onzas ya ven es simple es fácil es solamente tener los instrumentos necesarios si ustedes tienen esta balanza no necesitan cambiar si tienen este juego de taza tampoco necesitan cambiar bueno continuamos aquí me dice también mi receta me dice que necesita tres cuartos tazas de avena old fashion o sea avena entera no la que viene muy muy molida sino la más entera entonces que yo voy a hacer yo voy a buscar dentro de mi juego de taza que son estas que están aquí dentro de mi juego de tazas que tazas de ella para medir sólido tiene tres cuartos déjame buscar tres cuartos aquí está aquí la tengo vamos a sacar es esta roja que está aquí es esta que está aquí la saco perfecto aquí está esta me dice que tiene tres cuartos tazas por lo regular este tipo de tazas todas vienen con aquí en el mango de la taza o la traen aquí debajo o por los lados la medida entonces me dice que yo necesito tres cuartos tazas de sólido porque la avena es sólida y esta es la taza que voy a utilizar cojo mi avena y ahí está la pongo al ras tiene que quedar totalmente al ras y la voy a llevar déjame mover el libro vamos a moverlo y la voy a llevar al peso ahí está entonces yo espero que estén viendo miren ahí está dentro del peso que vamos a ver vamos a mirar que aquí en el área de la libra me dice que esto tiene no tiene ni siquiera una libra ni nada pero si tiene la avena por lo que está entera pesa menos y tiene una dos dos y media dos onzas y media contiene tres cuartos tazas y si la busco en gramos me va a decir que tengo cincuenta sesenta y cinco gramos o sea aquí el peso me dice que aquí yo tengo sesenta y cinco gramos y que en onzas serían dos onzas y media o sea esto me enseña a mí que tres cuartos tazas de avena equivalen a dos onzas y media si lo quisiera en onzas pero que si la quiero en gramos o mi receta me la pide en gramos equivale a sesenta y cinco gramos pero que que tal si su receta en el libro dice quiero sesenta y cinco gramos de avena y ahí estamos rascándole la cabeza diciendo que vamos a hacer si yo solamente sé medir en taza y esta receta me dice que es en gramos fácil vengo a mi balanza cuando estoy en mi balanza yo tengo mi taza y simple yo cojo mi tazita o cualquier contenedor que tenga y voy echándolo y voy pesando ahí está y voy echando yo parece que tengo el peso en la mano mírenlo ahí un poquito más le falta y ahí está ahí tiene sesenta y cinco gramos entonces el mismo peso por eso es que le digo es importante ustedes tener una balanza en casa cuando usted decide hacer repostero aparte de la máquina de batir necesita tener una balanza entonces la balanza te va a ahorrar todos esos conflictos a la hora de tu desarrollar una receta el mismo peso me está diciendo ok yo lo puedo echar hasta con la mano bueno perfecto puedo hacer la receta no se medir en gramos pero mi balanza si sabe medir en gramos y he hecho aquí hasta que me de sesenta y cinco gramos y listo es así como medimos una receta pero necesitamos tener una balanza una balanza fíjense mi bici queque muchas personas dicen oh una taza de azúcar es una es una taza de harina una taza es una taza está perfecto pero vamos a ver si esta taza cuando yo la traiga el peso me va a equivaler lo mismo cuando ya yo lo adquiera en gramos entonces que hago cojo azúcar esta taza esto es una taza esta tiene la medida de una taza cojo azúcar vamos a llenarla bien vamos a que caiga todo bien la ponemos al ras y entonces la echamos aquí en el peso vamos a ver ok ya la tengo en el peso que sucede el peso me dice que esta taza tiene ocho onzas y que ocho onzas es doscientos dieciocho gramos o sea ahí tengo doscientos dieciocho gramos ocho onzas una taza de azúcar equivale a eso pero que tal vamos a ver si en verdad si de verdad pesan igual la azúcar con lo que es la harina vamos a cambiar ahora tengo aquí la misma taza de sólido voy a pesar la harina aquí esto es harina miren harina entonces la voy a echar en mi bácula y miren pesó menos la harina pesó menos una taza de harina si la lleve a onzas me dio cuatro onzas y media y en gramo me dio ciento dieciocho gramos ya ven eso es me dice a mí que perfecto una taza una taza pero cuando lo llevo al gramo cuando lo llevo al peso para medir en onzas la azúcar me pesó más que la harina porque porque la azúcar ahora le voy a decir porque pesa más tiene granos es granulada la harina es más suelta ven la harina es más suelta entonces los granos hacen que se concentren más cantidad en cada grano y va pesando más y es por eso que no que la harina ahora mismo me está pesando menos que lo que es la azúcar entonces no puede pesar igual si lo llevamos a peso una taza de harina no es lo mismo que una taza de azúcar la taza de harina son cuatro onzas y media cuatro onzas y media media y me dice también que son ciento dieciocho gramos ahí está comprobado que no es no pesa lo mismo entonces vamos a hacer ahora la prueba seguimos miren con esta misma taza esto es una taza vamos a seguir con la prueba vamos a medir lo que es vamos a poner la misma avena vamos a medir una taza de avena mírenla ahí está la hacemos así para que coja bien al ras vamos al ras vamos a sacarle un poquito más para que esté al ras mírenla ya al ras la echo en el peso pero miren los granos de esta avena son grandes hay avenas que son más trituradas esta avena la avena old fashion lo que le dicen avena en granos enteros o grano y eso mismo granos enteros entonces miren para sorpresa me doy cuenta que la avena a pesar de tener esos granos enteros es más fofa más fluffy como dicen en inglés y pesa todavía mucho menos que la harina entonces el peso me dice a mí la harina pesaba cuatro onzas y media y esto me dice a mí que la avena me está pesando tres onzas y media tres onzas y media equivale a una taza de harina de avena perdón y en gramo me dice que equivale a setenta y cinco gramos ven o sea demostrado que una taza es una taza pero llevarla al al peso ya varía su cantidad entonces cuando muchas personas me preguntan belqui una taza de harina es igual a una taza de azúcar yo le digo que no una taza una taza pero cuando usted la lleva a gramos es diferente por eso tiene que saber pesar medir porque la la repostería es física y es matemática bueno me dice que vamos ahora a tratar con lo que es lo líquido miren aquí tengo una botella de leche vamos a coger la taza y yo mi receta me dice que son un cuarto taza entonces la misma taza te dice miren un cuarto taza entonces que tal equivale a cincuenta mililitros estos tipos de tazas tienen el mililitro de este lado y de este lado tienen taza y tienen en onza entonces un cuarto taza equivale a cincuenta mililitros pero yo voy a seguir echándole y voy a completar media taza aquí está es tan simple miren media taza yo le doy vuelta a la media taza la pongo firme para ver y me dice que media taza es ciento veinticinco mililitro se fijan es muy simple porque es tan simple porque tenemos estos instrumentos que nos ayudan a pesar y por eso es necesario que ustedes tengan todos sus utensilios estos juegos de tazas no son tan caros miren vamos seguimos pesando me dice que dos tercios de taza bueno aquí tengo dos tercios le doy la vuelta y me dice que dos tercios equivalen a ciento mililitro pero quiero una taza sigo echando leche ahí está una taza que me equivale a ocho onzas y cuando la volteo me equivale a doscientos cincuenta mililitro pero qué cosa que hay recetas que por alguna razón no entiendo él porque ponen en gramos los líquidos pero anyway ya están ahí y esta receta yo quiero saber cómo la mido aquí esta balanza tiene este bol como un poquito ondulado hondo pero hay otros que son planos nada más con una rejilla un con una hundidura perdón de media pulgada y no nos resulta medir el líquido es por eso que cuando tenemos la balanza yo quiero saber si en verdad cuánto pesa una taza igual el peso me dice que son ocho onzas pero en gramos me la pone aquí tengo doscientos veinticinco gramos de leche así que para la que tienen van tomando nota note ahí que doscientos veinticinco gramos de leche equivalen a ocho onzas que también es igual a doscientos mililitros de leche es así si es crema pesada o heavy cream o crema de batín pesa más porque es más pesada más consistente entonces es por eso que siempre es solto a que aprendan a medir y que tengan este tipo de instrumento porque la medida por su mayoría líquidos son mililitros o onzas o tazas bueno mi bici cake fíjense aquí tengo este juego de cucharas son cucharas medidoras en el caso de las cucharas medidoras son usadas mayormente para cosas pequeñas medidas pequeñas una cucharadita eso se sale de la mano una cucharada dos cucharadas de polvo de horneal si es un saborizante una vainilla dos cucharaditas de vainilla pueda utilizarla para medir sólido como para medir líquido esta sí ¿por qué? porque como es una pequeña cantidad no pasa de dos cucharadas o sea una cucharada es más fácil de llevar no se te desparrama no se derrama etcétera etcétera entonces es necesario tener este tipo de cucharas aquí yo tengo un montón pero es porque como ustedes saben la utilizamos en mi taller y repostera al fin tengo que tener siempre que veo compro pero estas ustedes ven aquí vienen bien completas estas que tienen estos colores aquí abajo a diferencia de esta y a diferencia de esta estas están en Amazon en la tienda de Amazon el cual yo les dejo el link en la caja de información vayan a ese link y cómprense sus cucharas son súper económicas y está también este juego de taza viene completito vienen como algunas 10 tazas y también están las tazas medidoras está esta y también están así en ese estilo hay diferentes vayan que en la tienda de Amazon ahí la tienen y muy económica pero si por alguna razón usted no puede comprarla en Amazon pues váyase a Walmart vaya a cualquier tienda departamental a tienda de repostería también la vende en los Dollar Tree he visto pero no muy completa pero si tienen o sea hágase de sus utensilios porque esto si lo va a necesitar medir una cuchara de esta no es lo mismo que medir con una cuchara de comer nada que ver lo mismo con la taza medidora esta taza no tiene nada que ver con la taza de tomar café y si una taza de azúcar es esta y no tiene nada que ver con la taza de tomar café taza de líquido taza de sólido entonces mi chica es importante que ustedes sepan eso las balanzas deben de tenerla miren ahí viene navidad en navidad en algunos países y aquí en Estados Unidos se utiliza mucho regalarse el día de navidad pídale a sus familiares lo que quiero de regalo de navidad es una balanza o una máquina batidora o así sea de mano quiero un juego de cuchara de medir quiero un molde y háganse de sus utensilios vayan echando en el cochinito siempre se lo digo en cada video pero ustedes necesitan esto si te dedicaste o decidiste hacerte repostera quiere que una receta te quede bien porque muchas veces me dicen Belki no me dio propio no me dio la receta no se que paso no le dio porque quizás no me diste bien porque quizás dijiste ah una taza si esta una taza y la echaste sin saber sin asesorarte de que realmente esa era una taza entonces es necesario que ustedes aprendan a medir su receta a desglosarla de un libro para que no pasen trabajo y si ven esas ese ese bizcocho así todo bonito un libro un pollo lo que sea pues ya ustedes dicen ah ok yo voy a desglosar esta receta el hecho de los libros los libros riqueza el hecho de que ustedes lean libros escuchenme a mi una irreparada veces porque estas son clases enseñanza no es una receta cualquiera ustedes tienen que aprender a medir y es muy importante bueno mi querido bicicaker misión cumplida cualquier pregunta que ustedes tengan déjenmelo en los comentarios que yo con mucho cariño y con toda mi dedicación le contesto siempre que me van llegando los mensajes siempre le contesto cualquier inquietud yo estoy aquí para esto para complacerlo en sus clases estas son clases tutoriales poco a poco le iremos dando más información más detallada conforme se suscriban a nuestro canal si no se ha suscrito que active la campanita para que siempre que nosotros subamos un video tu estés al tanto de la clase no te pierdas ninguno de estos tutoriales que están buenísimos para que puedas emprender un nuevo negocio desde tu hogar que puedas hacer una gran repostera si quieres enviarnos algo nos lo puedes enviar o una cartita lo que tú quieras a través de nuestro P.O.Bus el cual dejaré en la caja de información también en la caja de información te dejaré nuestro link directo de Amazon el cual tú puedes ver eh todos estos utensilios como ya les mencioné anteriormente también quiero decirte que yo estoy en Instagram en arroba belkiskey1 y a las personas que sé que me van a preguntar por este libro les voy a dejar la imagen por si pueden conseguirlo esto es un regalo de un maestro hace muchos años yo no lo compré no sé si está en Amazon no sé si está en en otras tiendas pero yo voy a personalmente me voy a encargar de ver si está en Amazon y dejarle el link para que ustedes vayan y lo compren entonces dicho esto este video llegó hasta aquí muy informativo espero que le hayan sacado mucho provecho yo me despido Belki Jiménez che repostera de profesión propietaria de BCK y ahora dándole clases y tutoriales a cada uno de ustedes a través de esta plataforma que es YouTube Dios lo bendiga lo quiero mucho bye bye bye